La Municipalidad Distrital de Belén, en el marco de la Ordenanza Municipal 007-2021, sancionará con una multa de hasta el 20% de una UIT y con doble multa en caso de reincidencia al vecino que no permita el ingreso a su vivienda de los fumigadores e inspectores sanitarios del sector salud durante las campañas de control y prevención del dengue, zika, chikungunya y otras enfermedades metasécnicas. Las viviendas cerradas, deshabitadas, abandonadas y renuentes son consideradas de alto riesgo. En estos casos también se aplicará la Ordenanza Municipal, por ser una falta grave y un atentado contra la salud pública. Luchemos juntos contra el dengue, zika y chikungunya. Municipalidad Distrital de Belén, un Belén diferente, compromiso de todos.